Imagine un país que se toma en serio sus objetivos de protección del clima. Un país que se ha enriquecido con el petróleo, pero que prohibirá los autos que funcionan con este combustible dentro de seis años. Este país existe. Los noruegos no están locos. Tienen un plan. En Alemania llevamos más de 100 años fabricando automóviles. ¿Tenemos un plan? El fin del motor de combustión está cerca. Nos dirigimos hacia la electromovilidad. No existe la alternativa de decir que eso no va a suceder. Ese límite se ha sobrepasado. Va a ocurrir. No hablamos de un debate sobre qué sistema de propulsión es menos contaminante. Hablamos de un hecho. El mundo del automóvil está cambiando y vamos a perder el tren. El mayor mercado automovilístico mundial se orienta hacia la movilidad eléctrica y está construyendo sus automóviles. El mayor error que podemos cometer es mantener puestos de trabajo a toda costa en áreas donde nos damos cuenta de que el mercado mundial ya ha decidido. El mundo ha decidido. ¿Cómo reaccionaremos? Alemania es el país del automóvil. El país sin límite de velocidad. Sabemos fabricar motores diésel, probablemente los mejores del mundo. Sabemos fabricar motores de combustión. Pero la cuestión es, ¿necesita el mundo esos autos? Alemania, el país del automóvil, ¿está preparada para el futuro? Alemania, el país del automóvil. Sin embargo, el país con un enorme trabajo. Gracias.